Ponle todo el corazón a todo lo que inicies en este día, a cada sueño, a cada meta, ponle fe en cada paso que des, porque es la fuerza, el valor, las ganas con las que hoy Dios te llena, para que luches hasta llegar a tus estrellas, haz que tu vida cambie, que se llene de felicidad, no permitas que nadie te destruya, yo sé que hoy te va a ir bien en todo, porque Dios te acompaña como lo hace cada día, y hoy lo llevas en tu corazón y en cada paso que vayas a dar, te aseguro que tendrás un hermoso día, Dios te bendiga, amén.